Le rezaron la noche, le rezaron su deuda y lo enterraron contigo Y no estaba muerto, no, 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 no Le estaba tomando calma, le, 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 y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, 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 no Chivito, chivito, chivito Pero un día se apareció, y él no le pide contento Haciéndole a todo el mundo, se equivocaron de muerto El lío que se formó, y esto sí que es puro cuento Su mujer ya no lo quiere, no quiere dormir con muerto No estaba muerto, y estaba de parranda No estaba muerto, y estaba de parranda A mi amigo Blanco Herrera, le pagaron su salario Tú ves, no estaba muerto, y estaba de parranda Tú ves, no estaba muerto, y estaba de parranda No cierta la cinco botas, ni se puso hasta la bota No estaba muerto, no, no, y no estaba muerto, no, no Y no estaba muerto, no, no, chiviri, chiviri, chiviri Chiviri, 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 chiviri ¡Cherviriri! ¡Aplausos!